En un futuro podemos ser amigos y hacer como que no viví nada contigo Desde ya te digo paso no cuentes conmigo Mami que en frutas te digo que estaré bien si te veo por ahí con otro Haciendo cosas que solo eran de nosotros Es todo o nada contigo, no cuentes conmigo, lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte, si no suerte Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte, si no suerte Y me mandaron solo pa' quererte mi amor La Pósima Norte Tú vas por ahí dándote besos con tos Yo guardé mi boquita solo pa' ti Y además de ser mandona te molesta que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que tú por ahí Baby no, no me interesa lo que quieres de mí Tú solo me buscas los días de descanso y dormir Hoy bebí un par de copas con amigos y estoy dándome cuenta De que si tú no estás hoy más feliz Volverás Haz pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Y haciéndote canciones como esta Y tú con otro de fiesta, bebé Volverás Haz pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Si no es así, pues date la vuelta Mami, tienes la puerta Yo lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!